En los patios de la escuela Abdon Calderón se realizó la inauguración de los Juegos Deportivos 2012-2013, acto que contó con la presencia de diferentes dignidades del cantón, maestros, maestras, padres de familia y estudiantes. La apertura del acto la realizó el profesor Arturo Lancia. Porque el deporte está de fiesta. Ver a esta multitud de estudiantes reunidos en este lugar con el propósito de defender el color de cada uno de los años de básica, que no hayan perdedores ni ganadores, sino que el deporte se vista de alegría y que sea una fiesta deportiva. Agradecer a todos los que están aquí presentes con el único fin, que el deporte sea el ganador. La inauguración fue efectuada por Leonardo González, director de la institución. Aprovecho la oportunidad para felicitar a cada uno de los equipos participantes. Para agradecer a los maestros, a la comisión de deporte, a los padres de familia, a los estudiantes, por la organización y coordinación de esta fiesta deportiva, que no tiene otro objetivo, que la de unificar aún más los lazos en unidad que todos los actores de la institución educativa. Al inaugurar oficialmente las 45ª Jordadas Deportivas Escolares Internas, auguro los mayores éxitos y las mayores satisfacciones a cada uno de los equipos participantes. Anhelando fervientemente que el desarrollo de los Juegos se desarrolle en el marco de respeto, de compañerismo y amistad que debe establecer entre los niños y niñas del plantel. Luego se procedió a la elección de la niña Mini Deportes y Niña Deportes, dignidades recaídas en Anhelis Daúl y Anjuli Masachi. ¡No hay cero mata! 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 ¡No hay c